Música Nuestras palabras son como semillas, semillas que pueden dejar en cada corazón diferentes cosas, emociones. Yo hoy quiero desafiarte a que siembres semillas de bondad. La bondad es una actitud interna del corazón que se manifiesta en hechos, en palabras. Hoy vemos, lamentablemente, que nuestro mundo, en la sociedad que vivimos, carece muchas veces de bondad. Quizás un acto de bondad tiene que ver porque estoy esperando algo a cambio. Pero el Señor nos llama a ser diferentes, a ser esas personas que esparcimos bondad a todos, sin importar si se lo merecen o no. Yo hoy quiero que pienses en aquellas personas que te rodean, tu esposo, tus hijos, tus amigos, aún desconocidos, que te encontrás en la calle. Si uno le pregunta, si has sido bondadosa, ¿qué te responderían? ¿Qué dirían? Hoy te quiero desafiar a que hagas lo que dice Efesios 4.32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Y cómo puedo lograr desparramar estas semillas de bondad? En primer lugar, quiero que te enfoques en quién sos. Sos una hija de Dios, has sido comprada con un precio muy alto. Jesucristo dio su vida por vos para que vos seas esa hija amada, escogida. Y al ser su hija, tenés que expresar la bondad que Dios te ha mostrado a vos. También, en segundo lugar, estamos siguiendo a Jesús. Él es nuestro ejemplo y Él realmente nos ha dejado ejemplo de una persona realmente bondadosa y misericordiosa. Lo próximo es desarrollar la compasión. Pedirle al Señor que abra tus ojos a las necesidades de los que están a tu alrededor. Que no solamente te fijes en vos, en lo personal, en los que amas, sino también en todos los que te rodean. Pensá en la parábola del buen samaritano y el ejemplo que Jesús nos dejó allí. Y por último, comenzá con un hecho, con una palabra de bondad. Fíjate, a ver a quién podés, quizás mandarle un texto, quizás expresar un acto de amor, Quizás hay alguien que esté enfermo y podés llevar un plato de comida, ir a lavar la ropa, preguntar si necesitan ayuda. No es cierto con la casa. Mostrá esa bondad. Gálatas 6.10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, Hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Esta es la verdad de la palabra de Dios que te llevará a impactar muchas vidas y verlas transformadas por tus actos y palabras de bondad.